bienvenidos a la tienda de fortnite del 8 de febrero de 2024 y el día de hoy tenemos a representa tu equipo de fútbol americano por 1500 pavos tenemos al weekend táctico por 1800 pavos o 3500 el lote tenemos en la sección de amores en el aire está en el aire es arropecoraciones por 1200 pavos chocoyama en 500 rosita 1200 el corazón cargante 800 el gesto fantasía en 800 pavos el ramo radiante en 200 pavos después tenemos el lote corazones salvajes por los 1500 o bien la skin de espinosa en 1500 pavos la skin de dulcineo en 1500 pavos flechazo en 800 rosas rojas en 300 después tenemos el lote luis hamilton por 2400 hora skin de luis hamilton en 1500 y luis hamilton día de lanzamiento en 1800 pavos también está el rey del rebufo en 800 el planeador y día de carreras el papel por 500 pavos después nos pasamos a sigue la corriente el gesto por 500 pavos el lote silencioso por 1500 a la skin de silencio en 1200 la pudo prudente en 500 y el papel negro desgastado en 300 pavos después tenemos un nuevo gesto que se llama trucos de hoji por 400 pavos la skin de rayos solar en 1200 pavos y el arito astronómico en 800 pavos último está helado de pescado en 800 pavos el gesto vamos en 200 pavos gesto que llueva en 500 pavos después tenemos al piloto de bruto en 800 y artillerio de bruto en 800 pavos nuestros avos 500 pavos el pico y el ave afilado en planeador en 800 pavos después tenemos a jonda por 800 pavos acechadera pantanosa 800 rex 2000 cubo increíble en 200 pavos embarazada 500 aterrizaje heroico 200 pavos brazer en 1500 pavos destroza redes 800 pavos turbina tecnológica en 800 pavos viva fiestera 1500 pavos descansa playera descansa playera descansa playera 1200 pavos el lote maclaren en 2800 pavos tenemos el potenciador star track en 250 potenciador etéreo en 250 pavos y rueda de santafé en 700 700 pavos tenemos el lote endo en 1500 pavos equipamiento para festival las pistas de improvisación con la nueva pista de into you con arena grande home me close con el tren John, what is love, Haraway y single soon con Selena Gomez por último tenemos alice pionera con el club de subida de niveles tenemos la suscripción al club de fortnite con lana llama y por último tenemos el paquete literal de fortnite y el paquete excursionista rebelde de fortnite y el paquete del club 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 de fortnite